Puestosos, prestosas, nos encontramos en uno de los pueblos más bonitos de Asturias, concretamente en Sotres. Hoy haremos una circular pasando por el Collau de Fuentes Oles y volviendo de nuevo aquí. ¡Arrancamos! Nuestra nota de hoy comienza en el pueblo de Sotres, pues concretamente al lado de Casa Cipriano podemos dejar los aparcamientos habilitados para ello y justo al lado encontraremos el primer panel indicativo en dirección a la caballana. Bueno, pues ya estamos saliendo del pueblín de Sotres. Fijaros qué imágenes tenemos y esto solo es el principio. Quedaros ahí, que esta ruta promete y muy mucho. Terminando ya esta primera rampa, nos encontramos con un cruce. La PR en dirección a la caballar iría hacia la izquierda. Nosotros continuamos de frente. Sí, sí, lo sé, que es muy pronto Rubén, ya ves un banco y te tienes que sentar. Pero acompañarme, porque creo que desde esta ventana voy a ser hoy el único que va a mirar. Pero esto sí, nos seguimos con los cruces. Nos vamos a la derecha. Ya sabéis, como siempre, en descripción tenéis nuestro track. Seguimos cogiendo ahí de fresco para coger la chicane. Prestosos, prestoses, ya estamos llegando en el Collau, la cima. Ya estamos llegando casi a Fuentesoles. Vamos a ver si el día nos respeta, que poquitín a poquitín parece que se mete la niebla. Estoy a Asturias, estoy a Asturias, el lugar donde vivimos. ¡Guau! ¡Qué maravilla! Ahí tenemos Sotres, el Poblín de Sotres, de donde salimos. ¿A poco que cogimos altura? ¡Madre, madre mía! Con el Collau Pandemano también, con esa subida, su majestad, el Picurriello. Cinco minutos, cinco minutos de diversión. Como veis, prestosinos, estos picos de Europa. Ya tenemos que abrigarnos un poquito en el momento que cogemos altura. Sobre todo, fíjate ya cómo la sensación térmica ya es más fría. La niebla, según estamos llegando ya a Fuentesoles, ya se nos está metiendo. Así que, venga, poco a poco, que lo tenemos ahí. ¡Vamos! Collau Fuentesoles. ¡Guau! ¡Qué pena de día! Porque desde aquí podríamos divisar unas vistas del Pueblín de Sotres. Y ya estaríamos viendo desde aquí ya el corazón de Picos de Europa. Y ahí a la derecha ya tendríamos también el refugio de Andara. Con la pista, ¡qué pena de día! Pero estos picos de Europa, amigos, esto es Asturias. Prestosinos, ya llegamos a la pista. Desde aquí a la derecha iríamos al refugio del Casetón de Andara. Una ruta que pronto os enseñaremos también en este canal prestoso. Ahora nos vamos en dirección, todo por esta misma pista, al Jitu Escarandi. Venid, venid chicos, asomaros y fijaros, ¿sabéis qué es eso? Hay una cueva de queso. Cada vez que bajamos, cada vez presta más ya acercarnos a la zona de abajo. Y aquí nos podemos parar porque no sopla el viento. Y fijaros, ahí podríamos ver ya el aparcamiento del Jitu Escarandi con la carretera que nos iría al Pueblín de Tresviso. Recordamos que aquí ahora mismo estamos en Cantabria. Un poquito y más para allá ya encontraremos la señal de nuestro Principado de Asturias. ¡Prestosos, prestosas, ya estamos en el Jitu Escarandi! Para los amantes del trail running, aquí estaría el avituallamiento de traveserina, estaría el avituallamiento de travesera. Aquí, recordáis, una Jaima, una Jaima. Nosotros seguimos y nos vamos en dirección a Sotres. ¡Vamos a cerrar el anillo! ¡Prestosos, prestosas, después de este pequeño tramo de carretera, volvemos al camino! ¡Cómo presta nada más que bajas un poquitín! ¡Prestosos, prestosas, no me digáis que ahora mismo no estamos viendo las vistas más chulas del Pueblín de Sotres! Fijaros qué espectáculo. ¡Prestosos, prestosas, de nuevo en el Pueblín de Sotres! ¡Vaya ruta más bonita la que hemos hecho hoy! Un poquito de fresco, sobre todo en la zona alta, pero mira, fíjate, volvemos otra vez al Pueblín, calorcito, para quitar la chaqueta. Hemos disfrutado muy mucho. Esperemos que vosotros hagáis lo mismo. Ya sabéis, en comentarios nos dejáis qué os parece a vosotros. Ya sabéis, no olvidéis suscribiros a nuestro canal y que nos seguimos viendo. ¡Muaca!